Estas son las mañanillas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Todos atentos señores que voy a cantarles un nuevo corrido De un hombre que era valiente, alegre y decente De eso soy testigo Con las damas caballero, amigo sincero Fue de los mejores Entre las hembras hermosas se ganó su apodo el bandido de amores Cuando el bandido llegaba La banda tocaba, camino barrera Porque era indio sureño Y padre de muchos, frontera, frontera Un día domingo en mi pueblo Conoce una chula saliendo de mi caba Reverenció su sombrero y la chula coqueta con él se desliza Ya por la noche en la feria andaba en sus brazos estando pedida No imaginaba No imaginaba mi amigo Que por esa hembra perdiera la vida Cuando el bandido bailaba La banda tocaba la vino barrera El novia andaba tomando Dice al cantinero Mi novia me espera Luego se va para el baile Descubre a la hidrata Allá entre la bola Se le acercó por la espalda Y contra el bandido vació su pistola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto y la coqueta sola El novio ya está en la cárcel El bandido muerto y la coqueta sola Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello Me vestí de reina Me puse tacones Me pinté y era fe Y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas Ya no pueden pararme Y miré la noche Y ya no era oscura Era de Lentejuelas Y todos me miran Me miran Me miran Porque sé que soy Tuna Porque todos me miran Y todos me miran Me miran Me miran Porque hago lo que pocos Se atreverán Y todos me miran Me miran Me miran Algunos corren Pero al final Pero al final Pero al final Todos me amaran Tú me hiciste sentir Que no valía Y mis lágrimas cayeron A tus pies Me miraba en el espejo Y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello Me vestí de reina Me puse tacones Me pinté Y era bella Y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas Ya no pueden pararme Y miré Y miré la noche Y ya no era oscura Era de Lentejuelas Y todos me miran Me miran Me miran Porque sé que soy Tuna Porque todos me admiran Y todos me miran Me miran Me miran Porque hago lo que pocos Se atreverán Y todos me miran Me miran Me miran Algunos con envidia Pero al final Pero al final Pero al final Todos me amaran Y me solté el cabello Me vestí de reina Me puse tacones Me pinté Y era bella Y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas Ya no pueden pararme Y miré la noche Y ya no era oscura Era de Lentejuelas Pues yo Me vine De Jalisco Que es allá donde yo vivo Con un motivo muy especial Que hoy mi madre cumple 86 años Y le doy gracias a Dios Porque Dios me permitió Tener una madre Que es una guerrera Que ha sido una madre Pues que Tiene años de viuda Pero le doy gracias a Dios Porque ella Se dedicó a cuidarnos A darnos un bonito ejemplo Para nosotros Que no se acaba la vida Nomás porque nuestro esposo Se nos va Ella siguió haciendo el papel Que mi papá hacía Y todos sus hijos Estamos hoy aquí Dándole gracias a Dios Por habernos concebido Una madre como la que tenemos Y le pido a Dios Que me la siga conservando Y que nos permita A todas mis hermanas A todos sus nietos A todos sus sobrinos Mis nietos Que se encuentran en este lugar Este Volver a festejarla Si Dios no lo permite Su próximo Y muchos años más Gracias A la vida Gracias Por Por haberme Cuidado Por habernos Protegido Por habernos Este Por sus consejos Por todo Lo bueno Y lo bello De tener una madre Como hoy la tenemos Y que todos Mis hermanos Y sus nietos Y yo que soy La más pequeña Y sus nietos Desde yo Que me encuentro aquí Soy la mayor Y le doy gracias A Dios Porque Es ejemplo De mamá Pues espero Seguirlo siendo De tenerla Y le mando Muchos besos Muchas bendiciones Y que Dios Me la cuide hoy Y por siempre Todos los días Y todos los días Gracias mamá Por haber sido Mi mamá Gracias mamá Por todo lo bueno Que me has dado Dios te bendiga Dios te cuide Y que cumplas Muchos Muchos años más Te desea Tu hija la mayor Gracias mamá En este momento Le quiero dar Gracias a mi madre Por la vida Que me dio Y decirle Que muchas gracias Por todo su cuidado Que Dios Me la bendiga Y que la cuide Por muchos años más Gracias Y queremos Tenerte madre Por muchos años Muchos 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 Años más A nombre de mi hermana Carmen Te doy las gracias Aunque ella no está presente Aquí Pero ella te quiere Mucho Y dice que Muchas felicidades Amén Dios te bendiga Dios te bendiga Madre Que Dios te bendiga Y nos bendiga Siempre te tendremos En nuestro corazón Aunque estemos Retiradas de ti Pero siempre Estás en nuestros corazones Gracias madre Gracias a toda la gente Que nos está acompañando En este gran ser Festejo de mi madre Lo más grande Y lo más lindo Que tenemos en la vida Y estamos conservada Como siempre Año con año Hacerle su festejo Y tenerla siempre Con alegría Muy agradecido Del ser Que me dio la vida Para mí el ser La vida Es la que ella me dio Gracias a mi madre A mi padre Y estoy muy agradecido Estoy muy agradecido Con toda mi gente Y la gente Que nos está Ayudando Y acompañándonos En este gran festejo De mi madre Alabo a mi madre Y muchas gracias Madre Por tenerte Muchos años más Y usted siempre Con vida con nosotros Que la pases bien Que sea un día Marebioso para ti Que Dios te dé Muchos años más Y que todos Estemos a tu lado Gracias Por permitir Estar con nosotros Te amo Bueno pues A mí me toca Pues dar las gracias Por mi madre Que yo la veo Todos los días Día a día Las 24 horas del día Y yo soy una hija De las más pequeñitas Y le doy mucho Gracias a Dios Y a mi padre Por haberme Traído a este mundo Pues yo Que más puedo decir Tengo la mejor madre Tengo la mejor familia Tengo los mejores hermanos Los mejores sobrinos Soy Soy la consentida Eh miren Ven Les digo Me quieren mucho Pero bueno Este Un beso para todos Y pues de mi parte Gracias a mi madre Por estar un año más conmigo Y por estar compartiendo Con todos ustedes Gracias de veras Abuelita Muchas felicidades Le doy gracias a Dios Por tenerte un año más A mi lado Y por compartir Tantos momentos Por enseñarme Tantas cosas Que ahora sé Y por Por tenerte Otro año más Muchas felicidades Y deseo a todo corazón Que todavía Dios Te permita Muchísimos años más conmigo Te quiero Hola abuelita Muchas felicidades Gracias Por tantos años Que me Ay voy a llorar No yo voy a llorar Síguele Síguele Está grabando Espero en Dios Siga muchísimos años Aquí conmigo No yo voy a llorar Mira Déteme mucho Y deseo de todo corazón Que se haya sido El mejor de tu cumpleaños Sabes que te quiero demasiado Y eres la mejor abuela Que yo puedo tener Tanto como madre Como todo Te quiero muchísimo Abuela Ya la mire Que ando tomando Me estás haciendo Pendeja Que la amo Que siempre en ella pienso Que siento algo bonito Y algo especial Por ella Que no quiero Parte de la familia De mi abuelita Para desearme Un muy feliz cumpleaños Deseándole que realmente Le dé un chingo De años más Sabemos que cumple 84 Que Dios le ha regalado Llena de salud Y alegría La admiramos mucho Y aquí les doy la palabra Que sigue Muchas felicidades Abuelita Que cumpla muchos Muchos años más Que Dios nos permita Seguir para el otro año Festejándola La queremos mucho Y le mandamos Un fuerte abrazo Muchas felicidades Abuelita Que cumpla muchos años más Y aquí seguimos Viniendo a dar plata Como siempre Feliz cumpleaños Abuelita Que Dios la bendiga Muchos años más Y aquí está Esta niña de Pagosa Arriba de mí Hola En todo el video Katie quiere decirle Que todavía no supera La pulsa que le dio Cuando se pide Una bruta frustrada Abuelita Feliz cumpleaños Espero que Dios Nos la deje Muchísimos años más La queremos mucho Y siempre por ser Como es Alegre Contenta Y es de la La herida Nos la pasó a nosotros Y así queremos Seguir con usted Por muchos años Y que Dios Nos la conserve Siempre 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 Con la abuela María Que la queremos mucho Aquí en compañía De su nieto Y su familia Y que la queremos Tener muchos años Más con nosotros Y con odios Con los Cien mil dólares Quiso decir años Quiso decir años Muchas felicidades Felicidades Muchas felicidades Doña María Que te quedes aquí Aunque Aunque Tengo poco tiempo Compartiendo con ustedes Ahora que entré A su familia De verdad Me da muchísimo gusto Tenerla Como nuestra abuelita Puedo decirlo En general Que tenga muchos días Y mire Y mire su familia Está toda unida Gracias a Dios Por todavía Conservarla con vida Y muy saludable Felicidades Doña María Y que te vaya muy bien Feliz cumpleaños Doña María Se le quiere mucho Gracias por ser como es Pues ¿Qué le puedo decir? Ya sabe Que usted es una buena persona Con nosotros La queremos Y cuenta siempre conmigo Y Dios me la bendiga siempre Y échale ganas Aquí cuenta conmigo Y muchas felicidades Dios la bendiga Madrecita querida Muchas felicidades Hoy en tu día Que Dios te guarde Muchos años Te quiero mucho Y que Dios te deje Muchos años Dada para nosotros Hola Doña María Feliz cumpleaños Que siga cumpliendo Muchos años más Y a todos Y a todos Y sonría No así no No así no Nunca fui mal Ahí está Pásame un plato Tine Traigan platos Para que le sirva Así está Todavía está Gracias por ver el video.